¿Pero no se da la vuelta? ¿Pero no se da la vuelta? No se da la vuelta. No se da la vuelta. ¿Pero no se da la vuelta? ¿Cuál sería el primer medio para poder sacar adelante al pueblo? Pues una biblioteca pública. ¿Sí me explico? Entonces, ahí ese es uno de sus objetivos por los cuales está en Isabel. Sí, en Isabel. Muy bien. Al fondo tenemos un gran mural, es de Ángel Sárraga. En él se muestra lo que es la fuerza del vivir, la fuerza del mexicano. O sea, es como el dato. Esa es la inspiración de Ángel Sárraga. Es un mural que no quedó terminado. El señor pues tuvo un accidente y, bueno, no es fallección. Por eso quedó inconcluso ese mural, pero el mural se llama la fuerza, la fortaleza del... ¿Esta es nuestra sala de consultorio? ¿Sí? ¿Nuestra biblioteca? Toda la biblioteca. ¿Es que se le iba a dar a la otra amiga? Sí. ¿Iba con él? ¿Iba a... ¿Iba a pasarle? ¿Iba a pasarle? Es que José Carlos me ha dicho que es que se le iba a dar a una amiga que también está enferma y entonces le iba a prestarlo. Ah, bueno, sí, eso he comentado. Sí, que se lo van... ¿Se lo van a... Sí, porque él crea milagros y dicen que se había producido algún milagro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Entonces tenemos nuestra biblioteca, tenemos nuestra sala de consulta. Nosotros trabajamos con el sistema decimal de Mervin Jun. Existen varios sistemas de clasificación, nosotros trabajamos con el de Mervin Jun. Entonces tenemos nuestra sala de consulta, diccionarios, sanados, enciclopedias, todos aquellos materiales de primera, como primera fuente para nuestros usuarios. Siempre les decimos, cuando ustedes no logren dominar un tema en su inicio, que no saben cómo empezar, nada mejor que las obras de consulta. Nos ubican, nos ayudan, nos canalizan y posterior ya podemos seguir buscando lo que son materiales monográficos. Una de las funciones de la biblioteca es ayudarle al alumno cómo analizar sus investigaciones. La biblioteca, nosotros se lo hacemos saber al alumno, es una herramienta de investigación. A nivel que ellos quieran, primaria, secundaria propia, la biblioteca es una herramienta de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ahora con lo de las nuevas tecnologías, el alumno cree o considera que el internet es el todo. Una de las funciones del bibliotecario es decirle o hacerle conciencia, no es el todo, es una herramienta, es una base. Te va a auxiliar para hacer alguna investigación, pero el libro sigue siendo esa fuente que te va a ayudar a hacer investigación retrospectiva o una información de calidad. El libro no ha muerto, aquí estamos. Si es más fácil, te acerca, te acerca la información, es más fácil, pero no quiere decir que sea el todo. Entonces, primera fuente, ¿cómo vas a investigar? ¿Cómo iniciarías tu investigación? Nosotros les estamos diciendo lo siguiente. Uno, tus obras de consulta. ¿Qué vas a investigar? ¿Cómo vas a hacer tu investigación? Fuentes de consulta. Material monográfico. Son las obras generales. ¿Por qué es monográfico? Bueno, porque te hace estudio, ese material hace estudio sobre un solo tema. Desarrolla el tema que tú estás investigando. Pero ahora, ¿qué hay de ese tema? ¿Qué hay actualmente? ¿Qué se ha seguido escribiendo? ¿Qué se ha seguido investigando sobre el tema? Ahora sí, nos vamos a nuestras publicaciones periódicas. Bueno, aquí ya entra la función del Internet actualmente, ¿qué se ha escrito sobre el tema? Entonces, más o menos, nos hemos ido cambiando. ¿Cómo se dice? El flujo grana de investigación. Obras de consulta, hacemos general, publicaciones periódicas. Y dentro de las publicaciones, bueno, ya podemos hacer uso de esas bases de datos que por ahí nos están. Pero, ¿sí? Este es el proceso que nosotros, más o menos, estamos tratando hacia conciencia en el álbum. Y con mucha guía atractiva. Por favor, una foto cuando entres de fondo mejor. Es que eso es la típica colección local. Lo que tú quieras, bonita. Gracias. 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 Gracias.